Buenas tardes Buenas tardes Me pregunto si hay alguna visita en este medio ¿Puede levantar su mano? Vamos a ir a una visita Ahí tenemos una bienvenida Qué bueno que esta aquí con los saludos Queremos Recordarle a cada uno de ustedes Una bonita promesa Que el Señor Jesús nos hizo Que es el estar con nosotros Y el estar esperando siempre No importa cuantos meses esperamos Queremos que escuches con atención Estas palabras Que imagines que el Señor Te está hablando a ti y a cada uno de ustedes también No importa Cuán lejos te sientas del Señor El Señor te hace una invitación A que vengas a Él Ya es tiempo de volver La fe en la cruz Es una palabra La fe en la cruz Que ha salvado En la cruz La fe en la cruz Su amor es tan inmenso, que no quiere publicar, que la de mi eternidad, si acepta su perdón. Ya es tiempo de volver, no lo pides para entrar, si no sientes desmayar, pensar que me va a ayudar, solo aquí es la gracia, de la cruz en mi corazón. Ya no sueñas más así, que me espera por tu amor. No sueñas más así, que me espera por tu amor. Su amor es tan inmenso, que no sientes, solo Cristo llenará. Ya es tiempo de volver, no lo pides para entrar, si en tu sientes desmayar, esta tierra y maravillosa, si en tu sientes desmayar, si en tu sientes desmayar, no lo pides para entrar, si en tu sientes desmayar. Solo Cristo que ha nacido, en la cruz en el suelo. Si en tu sientes desmayar, no lo pides para entrar, si en tu sientes desmayar, no lo pides para entrar, si en tu sientes desmayar. Si en tu sientes desmayar, no lo pides para entrar, si en tu sientes desmayar, si en tu sientes desmayar. Gracias. Gracias.